Nos esforzamos cada día por causar una buena impresión en los demás, sin embargo, a veces, sin saberlo, estamos cometiendo acciones que pueden resultar molestas o poco agradables para los demás. Es importante ser conscientes de estos hábitos para poder mejorar en nuestras interacciones sociales. En este video, te presentaremos 10 hábitos que, sin darte cuenta, pueden estar afectando negativamente tu relación con los demás. Aprende a identificarlos y corregirlos para mejorar tus relaciones interpersonales. Punto número 1. Hacer suposiciones. En lugar de asumir cosas y actuar en consecuencia, hagamos un esfuerzo por ser más curiosos. Tómate tu tiempo para preguntar, escuchar, analizar hechos e información y estar abierto a otras perspectivas. Además, si quieres tener una buena reputación, no te olvides de ser respetuoso y comprensivo con los demás, así como estar dispuesto a ajustar tu punto de vista cuando sea necesario. Esto te ayudará a evitar malentendidos, malinterpretaciones y, por supuesto, tener una imagen positiva. No te conformes con la suposición. Punto número 2. Tomar el control de la conversación completamente. Muchas personas pueden sentirse incómodas al hablar en público, pero si eres una de esas personas que siempre está demasiado entusiasmado para hablar, hay algunas cosas que deberías considerar para no abrumar a los demás. Si siempre terminas monopolizando la conversación, la gente se sentirá frustrada y el interés en lo que tú tienes que decir desaparecerá. Es importante que le des la oportunidad a los demás de expresarse y mostrar un verdadero interés por lo que tienen que decir. Escucha con atención, hace preguntas y muestra empatía para que los demás se sientan escuchados y respetados. De esta forma todos podrán disfrutar de la conversación y estarán más dispuestos a escuchar tus opiniones. Punto número 3. Hablar constantemente de tus logros o quejas excesivamente. Este tipo de comportamiento puede resultar muy desagradable. Presumir hace que parezca que no estás interesado en mejorar. Solo te interesa quedar bien. También hace que la gente sienta que no puede identificarse contigo. Quejarse es tan malo como presumir. Hace que la gente se sienta incómoda, e incluso puede que empiecen a compadecerse de ti en lugar de. En vez de gustarles más. Si tienes la mala costumbre de presumir o quejarte demasiado, es hora de cambiar. A la gente no le gusta oír hablar de lo genial que crees que eres, y desde luego no le gusta que le cuentes lo bueno que eres. Quiere oír hablar de lo terrible que son los demás. Del mismo modo, debes evitar chismorrear o difundir rumores sobre los demás para quedar. Parecer mejor. Punto número 4. Comportarse como si supieran todo y no estuvieran dispuestos a aprender o escuchar a los demás. Es tentador tratar de deslumbrar con todo lo que sabes, pero es una mala costumbre que puede alejar a la gente. Cuando sabemos algo que los demás no, es natural sentirnos emocionados, pero hay una sutil diferencia entre ser inteligente y ser prepotente. Cuando te comportas como si poseyeras todas las respuestas, hace sentir a la gente como si no tuviera ningún valor a tus ojos. Aunque es bueno tener fe en ti mismo y en lo que dices, si siempre estás tratando de demostrar tu valía a los demás, puede parecer arrogancia y no confianza. Punto número 5. Beber excesivamente hasta quedar ebrio. Beber unos cuantos chupitos de tequila puede parecer una buena forma de impresionar a los demás, ya que les muestra que te sientes bien. Sin embargo, muchas veces el resultado es el opuesto. Cuando te excedes con el alcohol, tus inhibiciones disminuyen y puede llevarte a decir y hacer cosas que normalmente no harías, lo que puede hacer que la gente se siente incómoda. Además, es posible que hagas algo imprudente o peligroso. Para no acabar en esta situación incómoda, lo mejor es beber con moderación, restringirse a una copa por hora e intentar mantener un vaso de agua a mano para mantenerse hidratado. De esta forma, podrás divertirte sin arriesgar tu salud o seguridad. Número 7. Contar historias, chistes o anécdotas inapropiadas. Si bien es divertido contar anécdotas y bromas, hay que tener cuidado para no herir a nadie con ellas. Una forma de evitarlo es tener en cuenta el contexto número 8. No respetar el tiempo de los demás. Cuando llegas tarde, no devuelves la llamada a alguien cuando dices que lo harás o no respondes a un correo electrónico en el momento oportuno. Es que no estás respetando el tiempo de los demás. A un correo electrónico en el momento oportuno, haces que la otra persona se siente irrespetada y poco importante. Y si no están dispuestos a darte el beneficio de la duda, asumirán que no eres de fiar. Que no eres de fiar. En cualquier caso, es descortés y desconsiderado hacer esperar a la gente. Si te comprometes a algo, cúmplelo. Respetar el tiempo de los demás es una forma fácil de caerles bien porque demuestra que te preocupas por ellos. ¿Qué te importan? Al fin y al cabo, si tu tiempo es valioso, el suyo también debería serlo. Número 9. Ser muy dramático. ¿Cansado de parecer una persona exagerada y dramática? Entonces es hora de cambiar tu comportamiento. Ser exagerado no solo genera un ambiente negativo, sino que te hace parecer como alguien que no sabe manejar sus emociones. No es divertido pasar tiempo con alguien así, así que intenta no alzar la voz a cada rato y no montar montañas de un grano de arena. Aprende a reconocer que hay momentos en los que es mejor dejar pasar las cosas y continuar con la vida. Si empiezas a manejar tus emociones de manera adecuada, podrás formar relaciones más gratificantes y positivas con los demás. Y finalmente el punto 10. No respetar límites. Si tienes la mala costumbre de no respetar los límites de las personas, es muy probable que la gente lo note y no te caiga bien. Cada uno tenemos áreas de confort en lo que concierne a tocar, hablar acerca de nuestra vida personal y similares, y puede ser muy fácil sentirse violado si alguien no respeta los límites de los demás. Por ello, respetar los límites de aquellos con los que nos relacionamos es algo sumamente importante e indispensable. Esto implica respetar su espacio físico y emocional, así como su intimidad, y su derecho a tomar sus propias decisiones. Aunque algunas de estas conductas socialmente indeseables puedan parecer pequeñas y sin sentido, son capaces de hacer que la gente se sienta incómoda a tu alrededor, sin que tú ni te hayas dado cuenta. Si quieres ser mejor persona y que la gente te tenga en buena estima, presta más atención a la forma en que te comportas y te comunicas con los demás. En este video, te hemos mostrado 10 maneras sencillas para evitar caer mal, desde ser humilde hasta ser compasivo. Si sigues estos consejos, tendrás una mejor relación con los demás. Suscríbete y dale like al video para ver más contenido interesante. Hasta la próxima aventura. Chao. 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 Gracias.